todos son hijos de mi hermano pedro no 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 a mí no me vengas no me vengas no me vengas son hijos de mi hermano pedro cual pedro ni que la fregada no conoces a pedro no nada de pedro ni que la fregada son hijos de mi hermano pedro son hijos de mi hermano que le dices mi amor llego la hora del show comenzar antes que todo te voy a presentar una persona que si es real 1, 2, 3 es Diego Moreno exponiendo y fiel es Diego Moreno te cayó en la ley desde lejos no te hagas wey este show si es real no se le paga nadie pa' que venga a actuar y que paso que paso te reviso el celular si dice que eres fiel porque empiezas a temblar que paso que paso los mensajes de instagram de Diego Moreno ninguno se va a escapar hola amigos como están sean bienvenidos pero bienvenidos a un episodio más de su serie favorita exoniendo infieles para los que no me conocen mi nombre es Diego Moreno y pues andamos aquí a todo lo que da pues tratando de premiar la fidelidad descubriendo infidelidad regalando el dinero abriendo los ojos a las personas todo lo que ustedes se imaginen que pueda provocar problemas aquí andamos me encuentran en instagram como diegomoreno infieles y pues nada en facebook también me encuentran como oficial diegomoreno y pues bueno ya como me andaban decidirse que ya no es tiempo de usar cubrebocas pues ya no traigo el cubrebocas así que ya voy a estar todo el video sin cubrebocas y pues bueno vamos a ver si alguien quiere jugar si te quieres enterar de todo el chisme quédate hasta el final de este video para que no te pierdas nada no olvides suscribirte si es para suscríbanse porque luego me dicen es que youtube ni me avisa ah pues se tienen que suscribir y activar la campanita de notificaciones para que youtube les mande un mensajillo cada que yo publico un video que normalmente son los lunes y los jueves 5 pm ahora ciudad de mexico así que vamos a ver que encontramos el día de hoy acompáñenme ya están grabando me cayó agua hola amigos buenos días ¿cómo están? bien bien mucho gusto ¿qué andan haciendo? pues aquí este divirtiéndonos un ratito ay yo te veo enojada ¿se están peleando o qué? no venimos a caminar a tomar el aire en esta mañana también una platicadita y toda la cosa así estaban pensando en ir a desayunar pero como que no tiene apetito no tiene hambre lo que pasó mal la noche dice ¿y luego? lo que pasa es que tengo oiga espérame ¿usted qué onda es cámara escondida? no me presento mucho mucho gusto perdón el gusto es mío somos de un programa en el que nosotros vamos a la calle así andamos caminando por ahí vemos parejas así como si son pareja me imaginan claro claro ok y nos arrimamos y les regalamos dinero a cambio de que le demuestres a tu pareja que le eres 100% fiel ¿de qué manera? a ver a ver ¿cómo está eso? si mire es muy fácil normalmente pues en la actualidad todos usamos el teléfono todos andamos en messenger que el whatsapp que a veces el instagram el tiktok entonces lo que nosotros hacemos es llegamos le ofrecemos 500 pesos a cada uno a cambio de que nos dejen revisar su teléfono en frente de su pareja es una falta de respeto ¿no? pues no tanto así porque pues si no esconden nada no no esconden y nos vamos a cenar ¿te escondes algo en mi vida? ajá pues sí está bien acuérdate que hoy no puedo cenar contigo no 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 pero este ¿te acuerdas? pero que te cuesta nada más tantito un ratito ¿como un ratito? sí y ya mira con 500 pesos nos vamos a cenar 500 cada uno ya son mil amigo la cena bien el dinero siempre nos cae bien el dinero siempre cae bien pero pues no hay nada que esconder ¿cuánto tiempo llevan juntos? exactamente ya 30 años 30 años usted todavía ni nacía no 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 yo todavía ni me habían pensado en hacerme mis papás yo creo entonces en esos 30 años nunca se han separado o así de que por cuestiones de trabajo yo viajo mucho viajo mucho trabajo en una agencia aduanal entonces pues ya la pasa viajando no pues sí pero siempre estoy al pendiente de ella no la desapiende no no viajando ajá viajando no viajando no 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 sí ok viajando ella sabe me conoce antes de estar juntos estuvimos de novios cuatro años ajá es una relación se la pensó antes de juntarse eso está bien porque pues podría decir que se conocieron mucho antes de dar el paso de juntarse nos conocimos bueno estamos jóvenes pero más jóvenes y pues es la mujer de mi vida trabajo mucho me da tristeza dejarla tanto tiempo sola pero trabajo es trabajo es en pos por lo mismo este pues hemos decidido no tener familia sí pero ya a estas alturas pues sí ya como que se antoja adoptar un niño porque ya está difícil nada más que pues es cosa de convencerlo porque él me quiere no te anima para él pues sí amiga poderte consciente y todo se ve que te te mima mucho y así o no sí es muy buena persona pero de todos modos por lo mismo que yo me quedo sola pues necesito un acompañante o algo con quien entretenerme alguien que no sé que me haga sentir que este que estoy siempre tengo sentir bueno bueno un niño nos quitaría la privacidad la intimidad el tiempo yo todos estos años se los he dedicado en cuerpo y alma y si trabajo mucho sí sí reconozco mucho que trabajo pero es por ella para tenerla bien que no le falte nada si se ve que estás muy a gusto amiga se ve que se la llevan muy bien hasta eso o sea como que hay mucha comunicación o sea anda lejos y todo pero está al pendiente de ti una comunicación plena todos los días le hablo pues para llevar 30 años tienen que tener buenísima confianza comunicación y respeto 100% ok entonces mira amigo pues se ve que no tiene nada que esconder mira si no esconden nada entonces pues ya se van a llevar 500 y 500 libres y ya pues se van a gusto con su dinerito no tengo nada que esconder no yo tampoco la verdad es que pero ya te dije que te cuesta ya está aceptando mira por mí no hay ningún problema ándale saca tu celular yo ahorita lo busco ya lo escondiste donde lo dejaste ándale amor saca tu celular tu primero van a ser los dos tengo que revisar los dos celulares amiga pues sería injusto que nada más revisemos ya 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 lo encontró ya lo encontró ok mira igual se puede poner de pie o aquí se no quiere que nos sentemos ok entonces ahora sí listo verdad cuál es su nombre juan y el de usted pero pero y juan me lo desbloquea si me volvió a bloquear te insisto perdón perdón que no querías que fuéramos a desayunar por eso pero me vamos a llevar a un lugar más bonito ya con mil pesos pues sí pero bueno nos va a salir gratis nos va a salir gratis a Jami que mejor que llegar a un lugar y decir ay esto fue producto de nuestro trabajo exacto fíjate no 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 fíjese que es más o sea yo les digo me lo desbloqueas otra vez yo siempre les digo que si quieren jugar los invito o sea lo tomamos como que si fuera un juego pero más bien es como un acto de demostración porque más allá de un juego y de que te ganas los 500 es como de que estás de que o sea nunca le reviso el teléfono y se lo voy a revisar que habrá o sea es como no hay nada Dios sabe que no hay nada y si lo sabe Dios que lo sepa el mundo bueno dicen que buscan y encontrarás ahorita no soy yo la que está buscando vas a ser tú entonces a ver que encuentras nunca se lo ha revisado es que yo estoy este con la curiosidad también nunca se han revisado el teléfono no nunca hemos tenido la necesidad exactamente hay confianza hay empatía pero por 500 pesos ya son mil pesos ándale anímate mira es su trabajo vamos a ayudarle a amigo haga su trabajo bonito y nosotros vamos a ganar algo ya ves amigo ok pues mira ya vamos a comenzar no sé si es tan materialista igual ya tengo ya tengo el teléfono de ella vamos a comenzar con 500 pesos por avisar teléfono y estoy en messenger quien es rogelio mi hermano ok le mando un mensaje le puso hey soy roy y no le contestaste bueno es que esa ocasión este me estaba hablando para darme este información sobre la salud de mi mamá ok melón quien es melón melón es un sobrino con el que nos vamos a ver en diciembre en este navidad y nos estamos poniendo de acuerdo si mira le pone ya le comenté a roy me dice que lo consideres para la cabaña sale deja buscar sale le paso el número de celular ok todo decente felipe quien es felipe felipe es un compañero que este que conocí en este y le pone buen día espero verte un día ojalá buenas noches todo salga bien besote guapa le pone felipe y ella pequeño eso muy chiquito y ella le pone un abrazo peque es que está pequeño ok pero amiga en esta actualidad ya la edad ya no importa no 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 si importa además yo tengo mi pareja esto si si entonces me imagino que cuando estás sola es y pasas mucho tiempo en el teléfono no pues no la verdad es que el teléfono para mí es nuevo y yo prefiero la llamada que haces más cuando estás como más sola que hago más hago muchas manualidades entonces este pues eso me distrae y me llevo monta divines si me lleva mucho tiempo vamos a bazares ah si vende en bazares si 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 en bazares ok perfecto deberías de aceptar una página en instagram y ahí publicada de face y estamos platicando que ya el face como que ya va de salida instagram instagram si es lo de hoy me la mandas ahí por instagram y te ayudo a promocionar excelente por haber aceptado jugar ok mira pues no tiene muchas cosas en messinger en realidad son grupitos de que vende cosas de que compra cosas normalmente es para lo que usan ya actualmente facebook como para comprar y vender comprar y vender exacto estar en contacto ajá entonces pues bueno voy a revisar tus fotos va mis fotos vas a encontrar una bebé benisima ah tiene sobrina o que eh si ok pues es que mira tiene vamos ah aquí está mira la niñita ok puras fotos de ella tiene por lo regular si mira amigo si quiere tener una hija ya le he dicho que ella tiene mi corazón no pero quiero algo mío no quiero algo que me prestan a ratitos no se la llevan a la niña no yo soy tuyo si lo se un bebé a estas alturas nos va a quitar el tiempo es que si algo tierno este muñeco que es amiga este un tiempo estaba dando cursos de primeros auxilios y todos esos son este manequís para este para hacer lo que son este exactamente las compresiones o sea que a todo le haces a todo ya ves amigo no es tu chimonería no porque cree que hemos durado tantos años porque no tienes nada que andar buscando en otros lados y esos cursos los daba precisamente con mi hermano Roy ah ok juntos a si dábamos los cursos ok pues no mira tiene memes tiene fotos de facebook esto es lo que haces este si exactamente amiga este para perrito estas son estos son los collares para perrito de todo de todo de todo maceteros todo en macrame normalmente nunca enseño las fotos pero esto si está lo que hace si se ve hay hay por si les interesa vayan a mi instagram y les la voy a estar etiquetando para que le compren ah mira aquí está el perrito con el collar exactamente ok eso si tengo 5 perritos si se te pierde es más fácil encontrar a tu perrito con tu collar ok entonces no tienes ya muchas fotos tiene 500 nada más pero pues de entre la niña lo que vende y así nos vamos a ir a tu whatsapp va claro las conversaciones rodolfo ¿quién es? rodolfo es este me acaban de recomendar este doctor para este mi sobrinita ah si le pone disculpe ¿cuáles son sus horarios? y le paso el número de los consultores de llamarlo y es no le contesto como siempre los doctores nunca contestan y dan el whatsapp y lo que se te ofrezca y jamás contestan exacto nefastos supuestamente ocupados todo el tiempo se equivocaron de profesión Ruth ¿quién es Ruth? amiga Ruth es mi vecina familia familia doctora aquí está tu hermano otra vez ¿verdad Rogel? si ok un número sin registrar le ponemos hola buenas tardes el tiempo me cortó el pelo quiero saber si todavía puede y o sea ¿cortabas el pelo o por qué? tuve estéticas hace muchos años y ya ahorita a dos tres conocidas todavía se los sigo cortando le digo sorprendente amiga hago de todo un poquito le pone ya hola buenas noches claro que sí con gusto pero sería el lunes porque ahorita estoy fuera de Jalisco sí gracias el lunes yo le hablo muchas gracias ya ves cliente Adolfo Zuleika más grupos de familia Juan ¿quién es Juan? Juan Juan ¿no es el de la tía Lupe? no ¿no? no ah es un este es el novio de una amiga ok ¿qué andas haciendo? bien y tú ok súper bien le mando unos stickers sale pues descansa buenas noches nada comprometer ni corazoncitos no hay nada Pepe escalera dos es un amigo que me visitó hace varios años y ahorita está en Aguascalientes y posiblemente venga pronto ¿y por qué escalera? ¿así se apellido? así se apellido sí apellido raro a lo mejor le puso una escalera no y tenemos ya una amistad pues de muchos años ¿lo conoces al Pepe? no en otras ocasiones ¿qué no es lo con la tía Lupe? ahí lo vimos ¿no? creo que sí en el cumpleaños peloncito exactamente peloncito se ve la foto ok pues no en realidad no tienes a ver déjame si no tienes por ahí una aplicación que no debas de tener normalmente la gente usa mucho como aplicaciones de ligues y esas cosas ¿quién está? no creo que tú tengas eso pero no está de más echarme una revistadita por aquí pues no aquí está tu teléfono y aquí están tus 500 pesos por no esconder nada y ahora sí te va a decir por eso ya vámonos no si ya me revisaron a mí ahora que te revisen a ti no 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 ¿qué hora son? ándale ¿qué hora son? ándale es temprano son como las está siendo tarde por eso muchas gracias amiga mira ya se va no me voy hasta que no te revisen el tuyo ya ves amigo te vas a ir solo y la vas a dejar aquí doctor sí 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 totalmente ya vámonos no 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 ya anda tu teléfono por favor la estás haciendo pensar mal amigo no 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 estás recucándola no 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 la estás haciendo pensar mal no no ¿verdad que no? a ver si me quiere ¿cuánto me quieres? uh mucho muchísimo muchísimo ay bueno entonces ándale préstale tu teléfono está bien está bien que fácil te convence eso es bueno eso es bueno no no se esconde nada mira él ni clave tiene no ¿qué ves? esto es es que sabe que yo no le reviso nada es buena señal sí o en él es buena señal porque mira si no tiene clave y está ahí en tu casa y se va al baño o algo y lo deja pues no se preocupa problema porque no esconde nada exacto ok amigo entonces 500 José ¿verdad? me dijiste 500 por revisar tu teléfono igual vamos a comenzar con Messi empezamos bien tiene puros hombres mira Omar ¿qué pasó? no yo solo que no Ricardo Julio si pasa si pasa a veces que resulta que tienen esposa y andan ahí con muchachitos no para nada puede abrirlo no pero no él no son mobiliarias puede checar él es bien hombrecito de trabajo y así estamos buscando una casa entonces estamos contactando agentes de inmobiliar ahí lo puede checar Iván ¿quién es? bueno ya iba yo a revisar a los hombres nada que hay un Iván Charlie dice que no tienes señal si mira acá también de casas Martín Sergio o sea que no platicas no usas Virginia ¿quién es Virginia? no 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 te acuerdas no pero puede abrirlo no conocemos ninguna Virginia no no pero debe ser una vendedora una compradora lo puede abrir pero tú digo tú me hubieras dicho yo conocía a Virginia que vende o que hace pues mira le puso paseme su cel ella le puso es el mismo número soy Virginia pero me dicen Vicky él le puso Vicky ella le pasó su número que no es de aquí porque inicia en 66 debe ser de Tijuana yo creo luego le pone ya tengo Whatsapp por ahí nos escribimos mejor bonita noche le mando puras imágenes y ya de ahí son puras imágenes así de buenos días de buenos días de buenos días no son packs pero vamos ahorita a ver si la viene en Whatsapp a la Vicky y a ver que platican si fuera algo malo no le mando buenos días yo pensé que nada me mandabas a mí es Vicky Picos póngale es una prima mía que vive en Nogales Sonora y ahí la tienes en Whatsapp sí Vicky entonces ahorita la damos sí 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 Vicky sí Vicky Picos mira no tiene ya no tiene ya más como conversaciones aquí pues no son puros grupos hombres y lo que dice es que anda buscando casa sí sí claro la anda buscando y no es para ti sí pero yo ya la quiero ya con tres recámaras para una a ver si se anima a que tengamos otra vez ponerte a decorar ¿verdad? para una habitación para bebé exactamente a ver si viéndola ya dice no pues ya hicimos el gasto ahora el bebé se anima ok mira ya estoy en las fotos muchas fotos de él amigo qué elegante siempre siempre andas con tu saco y así tratamos tratamos por el trabajo muy bien mira muebles como que esos muebles para quién eran también para tu casa es que estamos pensando en y la van a remodelar también todo es un cambio total 100% ya ves como nos hacen falta los mil pesos está bien no bebés no hacen falta hay como para un florerito hombre de la cena amigo ¿quién es ella? Vanessa mi sobrina si la conoces sí pues que fue el día de su boda civil actualmente pues 30 años me imagino que ya se conocen hasta lo que no ¿verdad? pues ¿tú qué dirás? de pieza a cabeza las familias y todo y si se la llevan bien sus familias sí sí bastante bien nos reunimos conviven poco por lo mismo que él viaja mucho pero como la navidad esas cosas sí las pasan juntos siempre sagrada perfecto la navidad siempre es en mi casa y este lo que es el año nuevo con la familia de él ok pues mira si tiene muchas cosas como de trabajo no tiene nada sí es muy trabajador no hay cosas inadecuadas como packs o algo así no nunca te han nacido como que te digan ay mándame una foto de tu pack y lo antes mandan si te respetan siempre no sé si han visto pero es muy usual en estos tiempos que la gente anda ahí mandando su pack o que se filtren fotos de personas ahí por andarlas mandando sí, cierto la gente no tiene cuidado y es lo que yo siempre les digo en los videos nunca y si lo van a mandar que no se les vea la cara porque luego es peor de que los andan exhibiendo hay que tener cuidado yo siento que ya el teléfono sí tiene muchas aplicaciones sí le pueden meter muchas cosas pero es para llamar o sea hay que cuidar muchas veces ahorita la situación en la que están exactamente ok perfecto pues ya entonces ya revisé messenger ya revisé las fotos ya nos damos súper rápido a tu whatsapp no me falta whatsapp es lo mejor para que ya se va ay no he revisado whatsapp mira me quiere confundir no ya revisó whatsapp messenger facebook mira amigo y tienes y tienes un montón de mensajes que ni siquiera he abierto mira si lo hubiera revisado ya los hubiera abierto puede abrir son buenos días le puedo asegurar quien es un roli o yoli perdón yoli es una compañera de león guanajuato de la universidad puede abrirlo le pone que tengas un excelente día y que todo te vaya bien en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo le pone muchas gracias bendiciones nos mandan la bendición pues está bien está bien se ve que es buena amiga entonces él viaja conoce gente y todo pues tengo que que respetar su teléfono para no caer en que posiblemente le de vueltas a la cabeza y piense yo que me está viendo en este ¿quién es Icha? ¿quién es Icha? mi prima Icha Celielisa de Mazatlán o sea que también vas a tener pura como familia la mayoría es familia compañeros de la escuela de la universidad de la prepa muchos grupos tiene muchos grupos ¿Paul? ¿quién es Paul? Paul es la maestra de Oaxaca una maestra maestra de primaria ok ¿Miss? es una maestra mía Miss es de Culiacán Sinaloa fue maestra mía en la universidad entonces puede abrirlo y verá a ver si no me regaña y le pone hola ¿cómo andas? bien y tú bien madrugué compadre Tere Bernal ¿quién es? era una era no perdón es una amiga de hace 50 años de mi mamá que están llamando un número de México contéseles ¿quiere? va a ser un cobrador le colgamos mejor no 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 debemos nada si te vuelve a llamar pues ya ahora sí le contestas porque posiblemente hurra pues no muchos números sin registrar vamos a ver si tiene archivados amor me imagino que eres tú amor sí ¿y por qué la archivas? ¿cómo archivada? en los chats archivados ella le puso buenos días amor no se te olvide la cena por favor te amo Jessy está feliz de que llegues de tu viaje mi vida siempre pensando en ti y yo en ti extrañé dormir contigo pero maldito trabajo no coopera ¿quién es Jessy? ¿quién es Jessy? explícamelo espérate 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 a ver o sea que no eres tú entonces no yo soy vero no ¿cómo crees que no olvides llevar el vestido rosa? te ves divina ese trabajo ya te tiene a ti como reina no ya olvidaste los viajes y las noches de p*** justo lo mandé a la tintorete déjale tu celular que lea bien déjale el celular déjale el celular todo tiene una explicación a ver dale el celular que continúe que continúe leyendo se puede retirar por favor amigo pero pues yo te ofrecí 500 por revisarlo no tienes que dejar terminar de leerlo ya leyó ya pero para que ya espérame ¿dónde está? ¿dónde lo guardaste? espérame espérame ¿quieres una explicación? sí, sí, sí pero dámela delante de ellos sí, sí, sí la explicación aquí están no los estoy corriendo por eso dale ¿quién es ella entonces? nada más déjame aclarar le voy a explicar no, no, nada desciéntate dime quién es ¿te acuerdas del trabajo que me ofrecieron en Nogales? ajá ella es una funcionaria de ese trabajo ok a ver vamos a seguir viendo los mensajes ajá para que lo aclare si es un mal no ya enséñale por favor dale el celular permíteme dale el celular dale el celular permíteme permíteme no, yo ahí vi algo que no me gustó sí no viste nada bueno escuché algo te vas con el vestidito rosa exactamente extrañé dormir contigo a mí no me vengas entonces hubieran puesto uniforme no vestidito rosa por favor por favor dale el celular pero ¿por qué le voy a dar el celular? para terminar de leerla ya jugamos todo lo que hizo ya no, dáselo dáselo por favor no se está metiendo en un conflicto no se está metiendo en ningún conflicto ¿cómo no? ya se metió a nuestra vida no a nuestra privacidad no es cierto pero es real porque no lo estamos inventando o sea tú lo tienes en tu teléfono pero ya le estoy dando una explicación pero no tiene coherencia la explicación dale ya el celular mira llevamos prisa dale el celular para que terminemos con esto estamos perdiendo tiempo por tu culpa por lo que sea hace media hora te dije por lo que sea dale el celular no ya por favor dale el celular vámonos a desayunar me estás haciendo que me moleste ¿y por qué te vas a molestar? porque no estás permitiendo ¿cuántas veces? algo escondes yo no escondo nada entonces dale el celular siempre he sido transparente tú estás escondiendo pues mira déjate déjanos terminar de leerla ya que ella escuche y ya tú le explicas completamente lo que es claro no por favor no por favor vámonos ya ándale vámonos no 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 pero ya ahorita dale el celular no 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 por favor que te dé el celular ya no tenemos que ir no ahorita pues que siga sonando amigo pues mira ya que pase lo que tenga que pasar total si es algo que tengas que esconder pues ya ella no se va a quedar a gusto así sí porque ahorita voy a tener que revisarlo no 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 ahorita voy a tener que revisártelo tu celular sí déjalo es mi celular no 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 es urgente vámonos no creo que sea más urgente que esto que sepa lo que hay yo me meto con usted pues no amigo pero aceptaste jugar aceptaste que jugamos pero no hemos terminado ah se va a terminar cuando usted diga no cuando nos dejes leer esa conversación ¿por qué lo va a leer? pues para ver qué es lo que dice perdón con todo respeto pero eso nada más nos incumbe a nosotros ajá pero mira ya aceptamos ella no nos quitó su teléfono dejó que lo revisáramos completo y de eso se trata el programa o sea si tiene algo que esconder que ella se dé cuenta todo no por favor te lo pido ¿vas a llorar por esa tontería? por favor enséñale tu celular pero se está metiendo en mi vida privada no 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 algo algo hay que que no no me sí te dio una corazonada sí exactamente ¿te he fallado alguna vez? no y no quiero que me falles por eso por eso me extraña que no quieras tú darle tu celular vámonos vámonos no no que querías desayunar no me voy yo de aquí hasta que no te revise el celular acuérdate que al rato tengo una reunión no me importa y te vas a quedar aquí no me importa dices tú que soy lo más importante eres y te lo he demostrado entonces por favor saca ese celular ¿por qué eres tan messy? porque sí así soy no es cierto claro que sí no no eres messy después de tantos años no sé amigo y tú no te hubieras tú no estuvieras igual si hubieras visto algo así en su teléfono como que ella le dijera algún tipo de que ay te extraño o te veo en la noche o te vas con un pantalón apretadito o así ¿no te hubieras puesto igual que ella? no para nada o sea le hubieras pasado desapercibido tienes un carácter fuerte no me digas que eres todo de figura no 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 entonces por favor yo tengo mi carácter ya sé por favor ya saca tu celular ¿para qué nos vamos a pedir? mejor vámonos no además esos 500 pesos ya los tenía yo contemplados ahorita para este ¿te doy? no 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 estás hablando de los 500 pues yo te doy mil no ándale por favor no me voy hasta que no enseñes tu celular no tiene caso bueno no tiene caso a ver mira si no es nada malo amigo no tienes por qué preocuparte no yo no me preocupo le pone ella justo lo mandé a la tintorería no te imaginas la lencería que te compre le pone él quiero que la estrenes le pone ella pues sí pero me descuidas mucho somos tu familia eres la mujer de mi vida por eso mismo trabajo mucho no olvides que el 15 de septiembre nos vamos a ir a Miami justo lo que querías lo sé pero tú piensas que el tiempo le pone me hace falta tu aroma tu piel a veces no pienso que me hace conmigo tienes 30 dáselo dáselo a ver le pone jamás lo hago a ella le pone hasta siento que me eres infiel jamás por ustedes para hacerte infiel jamás me insultas cuánto te he fallado quien te consiente y te llena de como yo te juro que te amo te juré que te amo en el altar y así lo he hecho durante esos 25 hermosos años espero sepas cumplir de verdad mi amor aquí te espero más tarde él le pone sueño con tenerte corazón siempre estás en mi corazón el darme hijos me convertiste en el hombre más responsable le pone gracias el amor recuerda que paso por día a las 9 y conmigo nunca es querido todo tiene una explicación explícame todo son hijos de mi hermano Pedro no 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 a mi no me vengas no me vengas no me vengas son hijos de mi hermano Pedro cual Pedro ni que la fregada tu conoces a Pedro no nada de Pedro ni que la fregada son hijos de mi hermano Pedro son hijos de mi hermano Pedro ¿qué le dices mi amor? a mi cuando me has comprado lencería ah no te he comprado lencería no me has comprado ay por el amor ¿cuántos años tiene? eso lo hacías cuando recién casados ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué las mentiras? ¿cuáles mentiras? son hijos de mi hermano Pedro si yo sé ¿qué sabes? que de veras estás casado desde hace 25 años yo no estoy casado con nadie y que tienes hijos óralo que mi familia te va a acabar pero amiga te va a hundir contigo se casó hace 30 años no se casó entonces no se pudo casar con ella no es un bigamo no pero te acaba mi familia tú sabes cómo somos ¿eh? y sabes todos estos años cómo te he querido y sabes cómo me he entregado y todo todo lo que he hecho por ti ahora no me vengas con tarugadas no me vengas tarugadas espérate espérate te vamos a acabar espérate no 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 me dejas me dejas por favor suéltame no no te vamos a hundir júralo que te vamos a hundir júralo déjame no ya nada 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 se compone aquí ven por favor no ven no ya se acabó la taruga que te dedicó 30 años y hablamos a Pedro no nada de Pedro ni que la fregada por favor no 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 yo no quiero nada espérame no quiero nada contigo tranquilízate no 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 déjame vamos respirando por favor no tranquila y tú una vez ve haciendo el hoyo porque ya acabaste tu tumba ven amigo mira no quiero nada dámelo dámelo a mí los 500 vete a la tiznada ven amigo de tu teléfono olvídalo ya ves lo que hiciste amigo tú pues quién se iba a imaginar que tú tenías otra familia bueno nada más déjame decirte una cosa no mereces que te insulte ni que te diga nada pero no sabes con quién te metiste fíjate lo que provocaste ¿estás consciente de lo que hiciste? tú amigo esto se provocó por tu culpa no 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 me estás echando la culpa aquí el que anda de infiel eres tú ¿eres Dios para juzgarme? no entonces y tú tampoco eres nadie para engañarla perdóname pero a ti ¿qué te importa? y si ella te hubiera engañado acabar con tu casita productora eso te lo advierto no vas a volver a salir al aire no 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 mereces ni que te insulte no está bien amigo pues retírate por favor pues cada quien ya hace lo que puede eres un metiche y esa sonrisa que vas a ver que mis abogados te la van a quitar así está bien amigo adiós que te vaya bien cuídate vámonos cuídate pues bueno ya volteate para acá estás viendo no pero se van a ver por eso les dije que la prendieran ahí se quedó ahí se ve bien pues bueno si al rato ven que ya no subo videos ya saben por qué ay no uno que tiene la culpa de que anden con sus cosas pero bueno vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad o seguir descubriendo infidelidad acompáñenme bueno amigos pues lamentablemente hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado no olviden comentar qué les pareció darle like compartirlo en todas sus redes sociales eso me ayuda mucho y si no se han suscrito suscríbanse síganme en instagram como diegomoreno infieles en facebook como arroba oficial diegomoreno y en tiktok como diegomoreno oficial para que pues por allá mando saluditos y esas cosas si llegas hasta esta parte del video tómale una captura y etiquétame en instagram y la voy a estar compartiendo y te voy a estar siguiendo nos vemos en un próximo video chau chau Gracias por ver el video